hola qué tal en este vídeo vamos a ver cómo podemos virtualizar microtech en una máquina virtual vamos a utilizar el bmware y vamos a instalar también dude entonces cuando no disponemos de un equipo específico para instalar dude podemos virtualizarlo precisamente en un pc ya que tenemos la posibilidad de hacerlo perfectamente así que vamos a entrar directamente a la web de microtech y lo que vamos a hacer es dirigirnos a la zona de descarga de software vamos a descargar a los programas que nos van a hacer falta para poder instalar esta máquina virtual entonces vamos a hacerlo bastante rápido tenemos que dirigirnos hacia abajo y vamos a encontrar la categoría de cloud host de router que aquí es donde se encuentran todas las imágenes que actualmente tenemos disponible para descargar y empezar a hacer nuestros nuestras cosas con estas imágenes de microtech así que podemos utilizar laboratorios virtuales para el fin de este de este vídeo es poder instalar este este el programa de monitorización que nos ofrece en microtech para monitorear nuestra red y bueno todos los dispositivos que se conectan a ella entonces si te fijas tenemos aquí diferentes tipos de imágenes que son la vhdx también tenemos la vdi y no voy a entrar en cada una de estas porque la verdad es que ni me lo sé no sé ni cuáles son las diferencias entre una y otra pero sé que para bueno para ésta tendríamos que empezar a instalarlo todo y no hace falta cuando tenemos aquí la posibilidad de descargarnos una uva que la uva precisamente lo que hace es ahorrando todo ese tiempo ya que la máquina está preparada completamente para ser utilizada así que también tenemos unas columnas que en estas columnas encontramos lo que son las los tipos de versiones y vamos a descargarnos la versión que nosotros queramos aquí la tenemos la long term que esta es una versión que se sacó posterior anteriormente perdón anteriormente a las 714 como bien indica su número pero es una versión que está ya más que testeada y por lo tanto es una long term después tenemos la estable y tenemos también la estable 646 49 14 y las 7.14.2 entonces yo en este caso para las pruebas que voy a hacer y para instalar el dude voy a descargarme las 7.14.2 que es una de las más recientes de la versión estable si te fijas esta no lo voy a dejar porque todavía está en beta 9 testing así que vamos a descargarnos la uva de esta máquina entonces una vez que das clic dentro de esto se empezará a descargar lo que es la uva la uva la vamos a ejecutar yo la tengo ya guardada por aquí vamos a entrar aquí en sistemas operativos y es esta uva que tengo aquí vale entonces entraré directamente a mi virtualizador vamos a entrar al bmware y lo que voy a hacer es descargar esa uva entonces como lo hago pues bastante sencillo vamos a cerrar esto que tengo por aquí y voy a abrir una máquina virtual una máquina virtual ya existente me voy a ir directamente a donde la tengo guardada que es esta uva que tenemos por aquí no voy a dar a abrir y lo voy a poner por ejemplo microtech y también lo voy a poner vamos a elegir dónde se va a guardar esta máquina habitual que estamos añadiendo yo lo tengo en otra unidad máquinas y le voy a poner nueva carpeta micro tic vale aquí simplemente lo que estoy haciendo es diciéndole dónde quiero que se guarden está donde se va a guardar esta máquina habitual que estamos creando con todas sus configuraciones aquí solamente le ha asignado un nombre y le voy a dar importar una vez que le importar se guardará por aquí y lo que voy a hacer antes de empezar a ejecutar ya esta máquina habitual va a ser aumentarle un poco los recursos que tenemos si te fijas tenemos 256 de ram y tenemos solamente un procesador entonces vamos a editar esta máquina habitual voy a darle voy a darle un procesador más aunque no le hace falta pero sí que le voy a dar un poquito más para que vaya más fluido y le voy a aumentar esto a 2048 vamos a ponerle 2 gigas de ram así que hacemos un clic por aquí y ya estaríamos vale 2 gigas de ram y dos procesadores ahora sí esto me va a permitir a mí pues que esta máquina cuando se esté ejecutando vaya un poco más fluido que con lo que viene por defecto ejecutamos la máquina habitual esto empezará a levantar el sistema vamos a darle unos segundos y en cuanto tengamos el sistema completamente calcado pues empezaremos a ejecutar lo que es el proceso para descargar bueno mientras que esto se va levantando lo que podemos hacer siguiente a descargarnos la máquina habitual iba a usar el vídeo pero se me ocurrió que podríamos ir adelantando también la descarga de los paquetes extras los paquetes extras podemos descargarlos aquí mismo si te fijas tenemos esta esta opción en esta fila que nos está indicando que aquí podemos como en todas las demás versiones de microtip podemos descargar los que son los paquetes extras para el cloud host de router como te he dicho anteriormente el cloud host de router significa que son todas las imágenes que podemos utilizar directamente ya sea desde un pc o virtualizando la como estamos haciendo en este caso así que vamos a ir descargando los paquetes extras que tenemos que lógicamente descargar la misma versión de los paquetes extras que hemos utilizado para nuestro router así que vamos a hacerlo empezaremos a descargarlo esto empezará a descargar aquí si te fijas te descarga un fichero punto sí y yo voy a copiar una nueva carpeta voy a crear una nueva carpeta la voy a llamar micro ti extra pack y lo voy a descomprimir todo aquí ya tenemos todos los paquetes extras descomprimidos tenemos el instalador de dudé tenemos rose storage tenemos el apartado de la wifi que como todos sabemos ya viene en un paquete extra viene aparte también tenemos ups gps tenemos por aquí hay o vale tenemos más cosas lora en fin más cosillas que vamos a ir viendo a lo largo de que se vaya creando vídeo entonces esto ya esta máquina yo creo que debe estar arrancada nos está indicando el primer login vamos a ponerle admin sin contraseña por defecto viene sin contraseña nos está preguntando si queremos ver la licencia le decimos que no y aquí ya nos está indicando que debemos cambiar por seguridad la contraseña que viene por defecto así que vamos a asignarle una nueva contraseña y vamos a repetir esa nueva contraseña ahora sí ya tenemos nuestro micro ti lo tenemos arrancado vamos a ver qué ip tenemos actualmente y nos está diciendo que nos ha asignado el router principal la 10.0.0 20 en mi caso en tu caso puede ser totalmente diferente así que voy a entrar directamente a winbox vamos a salirnos de aquí tengo por aquí el winbox no se ha abierto en esta pantalla dame un segundo porfa tenemos algún inbox por aquí y nos está diciendo que es la 10.0.0.20 y la contraseña en la que le hemos puesto por defecto así que ahora mismo ya estamos dentro de este dentro de este router que es la imagen que estamos corriendo dentro de la máquina virtual por lo tanto aquí vamos a proceder a instalar el paquete de dude para así posteriormente configurarlo habilitarlo y empezar a monitorear la red vamos a verlo rápidamente entonces nos vamos a la carpeta donde hemos descargado los paquetes extras y vamos a buscar dude vamos a seleccionarlo y lo vamos a arrastrar hasta hasta nuestro router una vez que lo tengamos aquí solamente como cualquier otro paquete tendríamos que reiniciar nuestro router para que ese paquete se instale esto empezará a reiniciar el router vamos a esperarnos unos segundos aquí está cargando y mientras tanto podemos volver a lo que es la web de micro team y ahora en vez de descargarnos el dude bueno el paquete extra lo que vamos a descargar es el dude client vale el cliente va a ser el que nos va a permitir a nosotros conectarnos desde nuestro pc con windows a ese a ese servidor de dude que estamos instalando por el otro lado así que vamos a descargarnos la versión que corresponde y esto empezará a descarga y esto empezará a descargar el ejecutable que tenemos por aquí un instalador lo vamos a dejar también abierto para que cuando termine esto de reiniciar se podamos entrar a ese dude no se ha iniciado está tratando un poco de lo demás un poco más aquí va ya ya está arrancado vamos a entrar al equipo vamos a ver lo tenemos 0.0.0.20 vamos a ver 3 r 0.0.0.20 no me está dejando entrar pero vamos a ver por qué tenemos respuesta me tiene que dejar entrar no sé qué había pasado pero le ha costado entrar pero bueno ya estamos dentro de lo que es el microtip y ahora si te fijas aquí en el panel que tenemos a la izquierda tenemos dentro de ese de ese panel tenemos el dude que no venía antes porque no viene por defecto este tipo de paquete lo hemos instalado lo hemos iniciado y se ha creado esta nueva fila en la cual podemos ver ya que tenemos el servidor de la para poder para poder nosotros tenemos primeramente que habilitarlo entonces por lo tanto lo que vamos a hacer es entrar a donde pone dude nos vamos a setting y dentro de setting vamos a habilitar este dude aquí podemos bueno ver el directorio y ver el directorio y vamos a ver que estamos ahora en status está stop por lo tanto si nosotros le damos aquí vamos a estar aplicando y ahora está este status cambia a running por lo tanto lo que quiere decir es que este servidor ya se está ejecutando ahora que podemos hacer para entrar directamente a ver ese a ver ese dude pues en el cliente que hemos descargado anteriormente vamos a proceder a instalarlo en nuestro sistema operativo windows decimos que si esto es un setup como un cualquier otro y le vamos a dar close ahora lo que vamos a hacer es abrir el cliente lo tenemos por aquí y lo que tenemos que hacer es bueno ponerle primeramente lo que es la ip correcta en nuestro caso es la 10.0.20 y vamos a ponerle la contraseña una vez que lo tengamos podemos aquí darle guardar conexión y le vamos a dar conectar si te fijas aquí ya está obteniendo información del servidor y vamos a darle un tiempo a que termine de bueno de inicializar una vez que iniciamos a nuestro servidor de por primera vez nos saltará una ventana emergente donde nos está indicando que si queremos escanear vale todo lo que es bueno la detención automática de dispositivos entonces si nosotros queremos añadir manualmente nuestros dispositivos podemos cancelar esto pero si queremos que el mismo cliente de descubra todos los dispositivos que hay conectados actualmente a nuestra red podemos dar en discover esto empezará a hacer un escaneo si te fijas aquí está escaneando ya nuestra red y empiezan a aparecer dispositivos vamos a darle unos instantes a empezar a aparecer todos los dispositivos que están conectados y bueno también nos mostrará información sobre nuestra nuestra red entonces vamos a darle un tiempo si te fijas ves cómo están apareciendo ya equipos equipos que están actualmente conectados como te he dicho anteriormente y bueno no voy a hacer esto un poco más largo así es como podemos instalar un cliente y un servidor desde una máquina virtual es un proceso bastante sencillo pero quería hacer el vídeo para bueno para tener para que tengáis esta esta información más adelante seguiré subiendo vídeos con configuraciones específicas sobre sobre tú de que bueno estaría bastante interesante de que lo vieran y bueno vamos a ir añadiendo script y demás en futuros vídeos así que nada espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tú la y suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao